Bueno, gracias Ani, acá te estoy esperando y a todos ustedes también, con esta guarda pensada en los varones de la casa. Es una guarda de piratas, con un motivo infantil que ustedes saben que a los chicos les gusta mucho porque dispierta mucha fantasía esta temática. Y bueno, como estamos viendo, en realidad es una guarda muy completa, tiene muchos personajes, tiene, además de los piratas, tiene los mapas, tiene el pergamino, las banderas, las calaveras, todo lo típico, como en este caso el tesoro, el barquito, todo lo que tiene que ver con la literatura infantil. Y como decía, recién despierto un montón de fantasías y de personajes que vamos a poder ir agregando para que esta guarda realmente sea completa. Está pensada, bueno, justamente en los varones y como les contaba, está hecha en una tira de fibro fácil que va a ir pegada en la pared. Entonces eso nos permite trabajar muy cómoda con la pintura y vamos a ir acomodándonos a la medida que tengamos en el dormitorio. Yo voy a comenzar entonces a mostrarles que es lo básico para preparar cada uno de estos pedacitos que componen a nuestra guarda. Tengo las tiras que ya tienen 15 centímetros de alto, ya las pinté de blanco y las lije, y lo que tengo que comenzar a hacer es separar o fraccionar, digamos, en lo que van a ser nuestros cuadrados y rectángulos. Simplemente me ayudo con la escuadra para asegurarme de sí que esté derecho, que es muy importante que haga ángulo recto. Y con la cinta de enmascarar, lo que voy a hacer es de la línea que yo marqué hacia afuera, pegar nuestra cinta para que un color no invada al otro. Entonces es importante separar bien cada una de estas partes. Les reitero, pasar bien la mano, así no se nos filtra la pintura. Y con una pinceleta que sea ancha y de pelo suave y un poquito de agua, lo que vamos a hacer es pintar desde el papel, o sea, desde la cinta de papel, ¿no es cierto?, hacia adentro con movimientos suaves. Voy avanzando y fíjense que esto hace que la pintura vaya quedando pareja y voy a ir completando de esta manera hasta llegar abajo. Cuando esto se secó, lo que yo voy a hacer es retirar la cinta que utilicé como para que me quede la línea bien delimitada. Entonces lo que tengo que hacer ahora es de la línea hacia adentro volver a poner la cinta como para continuar con cada uno de los cuadrados y de esta manera intercalando todos los colores. Voy a dejar este paso y voy a pasar a los dibujitos propiamente dichos, que como ustedes han visto son muchos y tenemos muchos colores. Y acá traje la guarda avanzada. Fíjense, tenemos distintos colores, pasé todos los dibujos, cada uno con su color, todos tienen bases planas. Y usé colores bastante fuertes, bastante brillantes porque es un motivo muy alegre, entonces necesitamos que sean colores atractivos. Vamos a comenzar con el personaje principal de nuestra guarda que es este pirata. Como ven tengo las bases dadas y lo que voy a hacer es ayudarme con un pincel diagonal como para ir haciendo las primeras sombras. Entonces, por el borde, ustedes saben que el pincel diagonal nosotros lo usamos con mucha cantidad de agua, lo escurrimos en un papel como me dieron hace recién. Si se les va secando o se va encuando sin pintura, no se hagan problema porque como esto es muy fluido, volvemos a retomar del mismo lugar. Y vamos repasando cada uno de los bordes como para ir dando profundidad y a su vez separando todas las partes que componen nuestro diseño. Ahí tengo el borde de la cara, también le puedo marcar el borde del cuello que queda cerca de la remera. Voy a pasar, por ejemplo, un poquito de rojo. Ustedes habrán visto que tiene un pañuelo con lunares. Yo paso con la sombra por encima de los lunares y el hecho de marcar todos estos bordes es lo que hace que le vaya dando un poquito de profundidad a cada una de las partes. Fíjense que acá hay un nudito. Ahí le puse una pizquita de negro mezclado con el rojo. Todos estos detalles, ustedes habrán visto que son unos cuantos, así que acá tienen para pintar mucho, entretenerse. Lo que tenemos que también tener en cuenta es que como la guarda es larga, no vamos a hacer todos los dibujos muy complejos porque si no queda demasiado intensa. Y a veces es importante tener algunos de los cuadraditos con detalles sueltos. Por ejemplo, los banderines o las calaveras, eso nos va a agilizar bastante el trabajo. Para poder hacer el cabello, yo lo que tomé es un pincel viejo, medio despeinado, y vamos a hacer lo siguiente. Del, digamos, del pañuelo hacia abajo, voy a empezar a pasar lo que serían los pelitos. Estando húmedo, ese color que usé recién, se llama ocre, voy a tomar un poquito de siena, y voy a ir dando cada vez un poquito más de oscuridad a este cabello, uno encima del otro. Fíjense que van tomando distintas tonalidades porque tengo varios colores, ¿eh? Voy avanzando, me voy acercando hasta el otro flequillito, y antes de que esto se seque, ya le estoy dando encima, siempre con este pincel que es despeinado a propósito, ¿eh? Porque ustedes saben que los que pintamos, guardamos los pinceles viejos para estos detalles. Lo que vamos a hacer entonces es, por ejemplo, pasar a la remera, que la ven que es un verde intenso, un verde manzana, con un verde un poquito más oscuro. Lo que hacemos es, por ejemplo, marca del borde, y con la misma agua que tiene el pincel, yo voy pasando varias veces, y voy incluso aprovechando para hacer el borde que separaría el contorno de la ropa, ¿eh? Acá mismo también ustedes pueden hacer así algunas rayitas, como si fuera el elástico que tiene el borde de la remera. Así de esta manera. Y toman un poquito de blanco y del lado opuesto le pueden hacer unos toquecitos de luz como para darle una mejor terminación al borde. Mientras esto se me va secando, yo voy a dejar un poquito porque no podemos tocar siempre lo mismo, porque por ahí le pasamos la mano por encima. Les voy a mostrar, por ejemplo, que en el de al lado, donde tengo los banderines preparados, lo que podemos hacer es, por ejemplo, cruzar algunas líneas, o hacer algún detalle un poco más simple, como para que nos dé tiempo a su vez de dedicarnos a lo que tenga cosas más importantes, ¿eh? Entonces, por ejemplo, tomamos un pincel ancho y simplemente podemos cruzar una línea por el medio, podríamos haber hecho también acá unas calaveras. Cuando llegan al borde, si quieren, pueden tomar un pincel finito, un cero, por ejemplo, y con el mismo pincel emparejan todo este bordecito de manera que nos quede prolijo el borde. Pueden ir pespuntes, pueden ir todos los detalles que ustedes vean consultando libros o revistas infantiles, seguramente van a encontrar un montón de detalles que componen a este tipo de diseño. Si vamos a las palmeras, por ejemplo, fíjense que esto es casi como el flequillo. Yo voy a tomar un poquito de siena y voy a hacer el mismo trabajo que hice en el pelo. De abajo hacia arriba voy haciendo el movimiento propio de los troncos de las palmeras. Y así voy avanzando y van tomando un poquito de textura. Otro detalle importante cuando nosotros tenemos toda la guarda completada y ya hemos hecho todos los detalles es pasar por detrás de cada uno de estos dibujos también con la misma técnica de flotado una sombra que es la que nos va a permitir que el dibujo se despegue un poco del fondo. Entonces volvemos a nuestro diagonal que hoy lo estamos utilizando en todos los detalles porque fíjense que da bastante volumen en nuestro trabajo vuelvo al que estaba haciendo al principio volvemos al pirata que ya se me secó lo que había hecho antes y fíjense cómo este dibujo se va despegando de a poquito de lo que tenemos atrás y parece que estuviera un pasito más adelante que el fondo que teníamos terminado. Les cuento dos detalles más importantes que también tenemos que tener en cuenta. Por un lado, con un pincel finito lo que vamos a hacer es separar cada uno de estos cuadrados con pespuntes, rayitas, puntos lo que ustedes quieran como para delimitar cada uno de los cuadrados y el último detalle que ya también vamos terminando con esto es en las partes que ustedes quieren darle más volumen que pareja que están como más gordas como en el gorro o en algunas partes de este tipo se le hace con la técnica de pincel seco un frotado también con un pincel duro de cerda como para que tome un poquito más de volumen cada una de estas partes. Yo les voy a contar la lista de materiales porque sé que el trabajo les va a gustar ustedes saben que nosotros dejamos acá siempre los dibujos pueden consultarlos incluso pueden tomando la guía que tenemos en nuestra página